Un incendio registrado en un predio de la colonia Genaro Vásquez dejó diversos daños y causó la movilización de los cuerpos de emergencia durante la mañana de este martes. Fue alrededor de las 7.30 horas cuando una columna de humo negro pudo apreciarse desde distintos puntos del sur de Saltillo, por lo que múltiples reportes de la situación ingresaron al 911, señalándose en algunos de estos que se trataba del incendio de un tejabán. Elementos del cuerpo de bomberos se dirigieron hasta un terreno situado entre la calzada Antonio Narro y el boulevard Enrique Martínez y Martínez, donde tuvo lugar el siniestro. Sin embargo, los apagafuegos se percataron de que se trató de basura y prendas de ropa acumuladas a la orilla de un arroyo que estaban ardiendo en llamas, por lo que se descartó que hubiera personas lesionadas o alguna vivienda afectada. Tras algunas maniobras, los vulcanos lograron poner bajo control el incendio, el cual, de acuerdo con un testigo, habría sido ocasionado por un hombre al que vio prender fuego en el lugar y después huyó, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.